Y hoy la sección de escape comienza con la historia de Rick Suárez, un caricaturista que le enseña a dibujar a niños y niñas de Ciudad Bolívar. Sandra, qué bonita historia. Hola Carlos Mario, así es, pues por puro amor al arte, Rick decide dedicar su tiempo libre a trabajar con niños y niñas de Estratos 1 y 2 para descubrir su talento e inculcarles el amor por el arte. Pues nosotros nos fuimos a una tarde de esas clases y hasta salimos con una caricatura. La idea de la caricatura es que uno trata de exagerar un poquito, pero es como sacar el interior de la persona reflejado en una caricatura. Rick, ¿en qué momento usted decidió ser caricaturista? Bueno, para mí es como una forma de vida, es un sentimiento que hace que tú de la nada saques una persona y la dibujes de una forma, puede ser muy graciosa. ¿Qué es lo que más le gusta dibujar? Eh, Dragon Ball y a veces me gusta dibujar caricaturas, Tony Jerry, muñecos. Pues a veces me gusta hacer así ángeles o así de un dragón bolseta o algo. Ya es como tratar de apoyar a los niños en ciertos aspectos artísticos, o sea que desde pequeños en vez de que se pongan a hacer otras actividades, sobre todo pues en barrios de población que son complicados. ¿Y por qué le gusta pintar Brian? Porque cuando era pequeño me gustaba pintar. Cuando estaba aburrido cogí un lápiz y me puse a jugar. Los niños salen con sus cosas inocentes y es gratificante en el sentido de que pues estás enseñándole a una población que más adelante pues puede dejar como un granito de arena en el futuro, ¿no? Es Cocú. Ricky, ¿qué es lo más difícil de trabajar con los niños y las niñas? Lo más difícil para mí de los niños es que ellos estén dispuestos porque muchas veces ellos no están como interesados o hay veces los niños están pues de mal humor, entonces entonces a veces no solamente los niños pues están totalmente dispuestos, para esto hay un poquito como inspiración. Que uno con el dibujo se inspira mucho y entonces uno como que se relaja. Que le quitan harto tiempo a uno. Podríamos llegar con el arte a tener un mejor país, a llegar a buscar una paz. Esta es la caricatura de Sandra Preciado. ¿Y saben qué es lo que más me gustó? La cinturita tan envidiable que tiene. Me encanta que vean las cosas. Cuando grande, así por ahí, ser candidante. Bombero. Caricaturista. Buenos días para todos nuestros televidentes. Me encanta cumplir esta cita maravillosa con todos ustedes. Recuerden que vamos en vivo y en directo de 9 a 10 de la mañana con repetición de 8 a 9 de la noche. Para que ustedes puedan, si tienen alguna y que todavía se nos queda algo de lo que estamos trabajando sin resolver, ustedes lo pueden ver en la repetición. Todas las personas que se comuniquen al 613-03-95 van a participar por los obsequios que diariamente traemos a nuestro programa. Van a participar hoy por tres revistas de Col Revistas y se pueden inscribir por la ancheta que tenemos ahí para que ustedes de una vez se inscriban en el 613-03-95. Se van a llevar las tres revistas y van a participar por esta ancheta que está muy buena para que ustedes tengan la oportunidad de llevársela la otra semana. Esto es cortesía de Col Revistas que queda en la calle 53, número 1553, local 301. El teléfono es 217-2850. También hay una sede en la alquería que es facilísimo. Ustedes pueden dirigirse a la carrera 52 que es número 4210 Sur y el teléfono es 230-7845. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que hace días tampoco, venía a nuestro programa, pero que hoy viene a enseñarles cosas muy bonitas, diferentes técnicas y nos vamos a tratar caricatura, que es todo lo relacionado con que él trabaja y otros temas que pues más adelante le vamos a estar preguntando a nuestro invitado para que ustedes estén bien informados. Rick, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de Casabella. Sí. Muchas gracias. Me encanta verlo nuevamente, hacía tiempo no venía. ¿Qué tal este año? ¿Cómo ve este año para usted? Bien, sí señora, pues ahorita próximamente vamos a estar en Feria del Libro. Sí. Entonces vamos a promocionar pues el evento de dos stands que tengo de Rick Suárez Ad, que es la empresa, ¿no? Sí. Entonces pues invitar a las personas a una feria también en Compensar y unos talleres que estoy dictando. Entonces nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Estuve muy bien. En el tema, entonces más adelante vamos a estar hablando de todo lo relacionado con la caricatura y otras técnicas que pues nos va a enseñar Rick en el día de hoy. Rick, lo invito a la mesa de trabajo para que usted pues sea la persona que nos diga qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Gracias. Listo, pues vamos a trabajar para que los televidentes puedan mirar. Necesitamos unos marcadores de diferente calibre, ¿sí? Hay unos que son biselados y hay otros pues normales. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar pues los marcadores y todo eso. ¿Todo tipo de marcador vamos a utilizar acá o tenemos el gado? Sí, que sean gruesos o gruesos, no importa. Perfecto. La idea es eso. Pero antes que todo yo quería mostrar pues una cosa porque pues es importante que la audiencia sepa de qué se trata. Ahorita vamos a tener miedo de lo y la caricatura realmente se demora muy poquito. Tú sabes que pues no, pues hay tiempo y todo eso. Entonces yo traigo unas caricaturas mías que me han hecho grandes maestros para explicar la diferencia de caricaturas que hay porque hay unas exageradas y hay unas que se usan en Colombia más bien como benevolente que le decimos, que se sabe mucho y es como un retrato. Entonces yo quería mostrar unas caricaturas que tengo primeramente para explicar, pues unos cánones que están en un CD que pues ahorita más adelante vamos a hablar. Perfecto. Todas las personas que se comuniquen al 613-0395 van a participar por un obsequio muy importante, muy bueno. Va a ser una caricatura de nuestro gado y también va a ser este CD que es relacionado con toda la técnica de lo que es la caricatura para que ustedes pues marquen 613-0395 y también se van a llevar las tres revistas que les dijimos al inicio del programa. Les vamos a mostrar por ejemplo la de GAO que tenemos ahí. Ahí está la de GAO. Esa, con esa se ganó un premio, ¿cierto? Sí, es el afiche. Es el afiche que estamos en. El afiche es el que vamos a obsequiar. Sí. La caricatura original pues sí quedó de segundo puesto, pero el primer puesto fue un compañero de la empresa con el que participamos el año pasado en una escultura de porcelain y crón. Bueno, entonces nos dieron el stand gratis gracias a Corferias. Sí. Se participaron más o menos como 30 dibujantes y pues gracias a él pues nos ganamos un premio de un stand en la feria y otro que vamos a tener que pues es el que siempre he tenido. Entonces tenemos dos stands este año para... Perfecto. Entonces ahí estamos viendo el afiche de que es el obsequio para ustedes y el CD para que marquen 613-03-95. No se maleja si podemos mostrar ahorita nuestro modelo que es la persona que Rick va a hacer la... Va a hacer la caricatura el día de hoy pues para que ustedes estén pendientes. Entonces les vamos a mostrar nuestro compañero. Él es un camarógrafo y es el encargado de servir de modelo el día de hoy. ¿Habíamos dicho él o el otro señor? Él está. Él listo. Entonces ahí lo tenemos. Mira, ahí está para que ustedes vean. Está bien. Es nuestro asistente de cámara. Entonces ahí vamos a hacer la caricatura para que ustedes... Está muy serio. Le va a tocar que se vea un poquito. Sí, porque se sonrió. Para que ustedes lo puedan ver porque esas caricaturas son muy, muy exactas las que él hace. Entonces pues lo voy a dejar para que comience a trabajar. Sí, señora. Entonces yo les estaba comentando de las diferentes tipos de caricatura. Sí. Entonces voy a mostrar... Esa es exagerada. Dejémosla un poquito acá, no la levantemos, sino acá la vamos a mostrar. Esta es la que dice usted que es un poquito exagerada, ¿cierto? Esta es usted, ¿cierto? Correcto. Ahí está. Este es un saludo a un compañero que se llama Greg Cox, que trabajó en Disney. Sí. Y él hizo esa, pues, realmente nosotros nos dibujamos entre nosotros mismos. Esta es la tradicional, que es la de la... Ya la vamos a mostrar. Voy a dejar esta acá y vamos a mostrar esta que es la normal, la tradicional, ¿cierto? Sí. Pero siempre se resaltan los... Los rasgos. Los rasgos de la persona. Pero ya se ve más muñequitos. Si te has escuchado, pues se alcanza a ver que es una caricatura diferente. Pues siempre me exagra mi nariz, ¿no? Sí. Ya esta, esta es otra, es una síntesis, una caricatura sintética. Mira, acá tenemos otra. Dos o tres más, sí, para que miren las personas. Listo. Entonces vamos a dejar ahí y mostramos esta. Y esta es una caricatura zombie, que es una innovación muy chévere. Sí. De un caricaturista, Rafa, la anterior era el maestro Calarca. Entonces, yo le quiero mostrar esto a las televidentes porque no simplemente tenemos que hacer la que siempre hacen, que es la que se parece mucho y eso, sino que hay otros estilos donde uno puede innovar. Inclusive hay ilustración manga, que también vamos a tener en la Feria del Libro. O sea, ahí puedes quedar con los ojos grandes y eso. Entonces acá las vamos a dejar y vamos a iniciar entonces nuestro trabajo el día de hoy para que ustedes vean. Que también no solamente es especialista en caricatura, sino también en otras técnicas que más adelante pues nos va a estar hablando para que ustedes vean que es importante. Muchísimas gracias. Exacto. Por ahí en Facebook tiene muchas de esa técnica. Sí. Si no, tampoco la podemos hacer. Si no, tampoco la podemos hacer. Si no, la podemos agregar a la fanpage que se llama Rick Suárez, ambas con Z. R y CK y ambas con Z. Entonces en Google pues pueden mirar bastantes páginas y cosas que se han hecho y todo eso. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. ¿Cómo se llama el modelo? Cristo. Pero entonces vamos a hacer la caricatura. ¿Es el estorbo ahí, no? No, tranquilo. Ahí lo dejamos pues para que inicie a trabajar. Vamos a utilizar, me dice que se va a hacer una caricatura con todos los pasteles en tiza. Entonces para que ustedes vean que no solamente pues se pueden utilizar los marcadores como nos acaba de decir Rick, sino que también va a utilizar estas tizas que tenemos ahí. Entonces manos a la obra Rick. Sí, exactamente. Las tizas son unas tizas medio grasas. Sí. Entonces es importante pues tener el manejo de ellas. Entonces vamos a empezar primero que todo a comentarle a los televidentes que por lo menos tenemos que mirar el modelo siempre y ubicarlo yo pues con los alumnos que tengo siempre, sean niños o sean adultos, se trabajan figuras geométricas. Perfecto. Si te das cuenta el señor Christopher, él tiene una cara en forma de pera. Si te das cuenta aquí empieza delgadito. Mi cara es ovalada, tu cara es más bien también ovalada pero un poquito con redondo. Entonces podemos como mezclar. O sea, las personas que están mirando tienen que hacer muchos ejercicios de círculos. Entonces cuando detectamos a personas y es redondita, gordita, hacemos un círculo, ¿cierto? Hay gente triangular, hay gente rectangular. Entonces eso está explicado en el CD y cuando las personas, ahorita hay que hablemos de los talleres. Pero así como dándoles rápidamente, él tiene la cara. Me gusta la posición no de frente, sino tres cuartos. Ahí lo vamos a dejar para que se nos quede quietecito nuestro modelo. Y vamos a iniciar a trabajar. Listo. El boceto generalmente yo lo hago también con lápiz de color. Sí. Ya pues por la práctica y todo eso, pero entonces lo pueden hacer en lápiz los televidentes y todo. Entonces es muy suave. Es un boceto que vamos a empezar con él. Es un boceto así que de pelina. Él tiene un cabello muy chévere y tiene una colita como atrás. Entonces, todos esos detalles se hacen al final. Tiene entradas, las entradas es bien importante. Entonces, esos detalles para la gente que está durando. Él tiene como más de cinco, los cálones, estas son cinco dedos, entonces es una persona bastante inteligente. Nosotros hablamos también de la morfología el otro día. Y la morfología es importante en la caricatura. No es solamente exagerarme en mi nariz o las orejas grandes, que él tiene unas orejitas chéveres. Si no es como mirar más allá, como dentro del sujeto. Sí. Entonces, de eso se trata la caricatura y por eso es bien difícil porque es de creación. Si te das cuenta, la nariz de él no es tan ancha y es cortica. Lo que estamos mirando acá es simplemente eso. Cuando él se ríe, me regalo, es una risa. Él tiene una distancia bastante... Aquí vamos hasta ahora en el boceto. Si se dan cuenta, estamos haciendo solo rayas. Míranos, por favor. Los ojos de él. Es bien importante una cosa que yo resalto. Es la distancia entre los ojos de las personas. Hay personas que tienen el canon griego que es 3.5, un ojo más o menos mide eso. Y tiene la distancia entre la pupila, acá, entre la parte del lagrimal, hasta acá. Sí. Exacto. Pero hay gente que la tiene unida, como tú. O sea, tiene menos de esa distancia. Sí. Eso es importante. Él la tiene en canon griego, como muy parecida. O sea, él tiene la misma distancia de un ojo, es la que le ataca. Eso en caricatura es importantísimo, porque hay gente que de pronto dibuja a las personas y tienen los ojos separados y los hacen míos. Ya no se parece. Porque tiene uno que la persona se parezca. La idea de la caricatura es eso. Los ojos de él son rasgaditos. Entonces, estamos haciendo ya la caricatura. Como es tres cuartos, nos va a quedar un ojo más. Los ojos van a quedar hacia allá. Perfecto. Yo generalmente la pupila le dejo una reserva y él no tiene pestañas crespas, sino como lisas y tiene párpago. Cuando hacemos personas orientales, ellos nos evitamos ese párpago. Sí. Ahí vamos. Entonces, trazamos una paralela, las personas que están empezando, como así, una paralela, para que no nos vaya a quedar el ojo hacia abajo, que ese es el problema que muchos tienen cuando están iniciando. Ya me perfora acá. A la cámara. Entonces, él está pegado, los ojos están muy unidos acá. ¿Igual que los míos? No, él tiene menos. O sea, por la posición. Sí. Pero él sí tiene los ojos muy rasgados, son alargados. Esa es otra cosa que es importante para las personas que nos están viendo. Sí. Mirar si son alargados, si son redondos, si son hacia abajo, como Rambo. ¿Se ha visto Rambo? Sí. Sí, él tiene los ojos así. Y hay gente como Gatula, los tiene hacia arriba. Y hay personas como él, los tiene paralelos. Entonces, esas son las tres formas de ojos. Sí. De derecho, hacia arriba y hacia abajo. Y a veces, pues, se exagera más. Entre más hacia abajo tenga, más se exagera. Si la persona tiene un nariz solo, pues le hacen una nariz como la que ustedes vieron. Sí. Si tiene mucha distancia, como Doctor House, que es de acá a acá, se le hace, o Bruce Willis. Ellos tienen mucha distancia entre la nariz y la boca. Entonces, hay que, el caricaturista tiene que estar preocupado de todo eso. Yo le voy a hacer una que no es tan exagerada y se va a pasar mucho. Porque él tampoco tiene mucho. Me gustan los dientes que él tiene. Pero es que no los muestra. Pero no se ríe mucho. Sí. Me voy a hacer una rusa así que voy para los dientes. La nariz es un cono. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacerle sombra. Y generalmente se hace como un conito, pero en 3D. Entonces, es como un triángulo, ¿correcto? Sí. Yo siempre, porque la nariz es como si fuera quieto. La nariz, la boca se mueve. En cambio, la nariz es quieta. La nariz no, generalmente, si es chiquita o grande, no tiene nada que ver ahí. A veces tengo unas caricaturas que le quito la nariz y con los ojos y la boca la persona se parece. Sí. Eso ya es una caricatura de estudio. Ahora sí, ¿crees que nos regalas una risa? Una sonrisa. Tiene una sonrisa bonita, pero no se ríe. No se ríe. Ahí está. Listo. Ríe bien, una sola vez. No está bien que arriba y abajo, Luzmina. Eso es importante. Sí. Los detalles. Este tiene unos dientecitos considerables y en la caricatura pues exagera. ¿Cierto? Entonces, él va a reírse. ¿Sabes? La distancia entre los dientes es importante que hay gente que tiene los dientes hacia adentro, hacia afuera y es que los tiene en desorden. Como Celia Cruz que tenía muchos dientes. Si te das cuenta, pues se le veían muchos dientes, pero entonces ella se le veía bastante. ¿Tú me traes? Los dientes de abajo de él son disparejos, pero entonces acá no se los vamos a hacer. ¿Nadie? Y el labio es bastante delgadito. ¿Como el mío? Sí, son bastante delgaditos. Las personas que tienen los labios gruesos, según me dice, y la investigación que se come los monólogos, son personas que son muy apasionadas al arte y no les interesa mucho el dinero. Los que tienen la dorota gruesa, sí les gusta mucho como la platita. La plata. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahora la vamos a mostrar, bueno, sigamos con nuestro. Listo, el mentón de él, si te das cuenta, no sé cuántos años tiene Cristo. Él es muy joven, entonces yo no sé, tal vez eso importa, pero entonces... La podemos dejar ahí para que se vea, eso, ahí para poderla ver o si no se alcanza a ver nada. Él tiene como en punta esa, entonces le podemos sacar acá, la caricatura. Sí. El mentón de él es como hacia afuera, pero sin embargo, esta parte es delgadita, él es una persona de contextura delgada, pero entonces lo estamos haciendo simplemente así, las orejas de él son hacia afuera, son pequeñitas, entonces lo que vamos a hacer es exagerarle sus orejas, ahí quedó como un duende. Sí. Entonces, es eso, y el cabello de él es así, y él tiene, puedes mirar para allá, y él es su colita, que esa se la vamos a sacar acá, que eso es para la vieja. Y ahorita vamos a colocar la colita a ver cómo queda. La colita de él es importante, tiene como una cosa acá, que creo que se está bajando creciendo el cabello, sí, la malla. Ahí se nota que cuando no le, no tiene pelo para moño, como decimos nosotros. Esa es la parte más crítica. El cuello es bastante largo. Yo les hago la manzana, ahora sí me da para acá atrás. Listo. Entonces, si te das cuenta, él se le nota mucho el pómulo. Espérate acá. Fíjate. Listo. Sí, hasta ahí vamos en el boceto. Dice que para mí esto es lo más importante. Ya lo otro de aplicar colorita, como lo van a ver los televidentes, es muy sencillo porque pues la construcción ya está hecha. A él se le sale la orejita, así que das cuenta, alguien, mira, tiene la orejita que se sale en punta. En punta y hacia afuera. Sí. Lo quedó bien chistoso, lo cuento. Entonces, los hombros yo no los hago hacia abajo, sino hacia arriba. Este es el estilo de caricatura que queda muy chistoso. Sí. Sobre todo para alguien como, listo, Fernanda. Y lo vamos a hacer hasta ahí, el cuerpo no más. Hasta ahí ya tenemos el boceto. Su cabello, déjame verla conmigo. Va como enroscado. Listo. Vamos bien. Listo. Hasta ahí va este primer paso. ¿Se hace tiempo todavía para empezar? Sí, claro. Está bien. Les vamos a mostrar aquí a la cámara lo que Rick ha hecho hasta el momento, pues, para que ustedes puedan ver que él estaba haciendo, lo dejé que hablar harto para que él nos hiciera como él. Ya está la, de aquí depende ya que le coloque todo el color, ¿cierto? Ahí ya está. Está haciendo la forma del rostro, la cara, de los dientes, los ojos, las cejas. Entonces, hasta ahí vamos. Ahí vamos, pues, para que ustedes vean que es bien sencillo. Rick, ¿es difícil aprender la caricatura con usted o es fácil? Pues, mira, yo pienso que yo tengo mi hija de Ámbar que quiere darle un saludo. Tiene cuatro años. Y ella desde pequeñita, pues, más chiquita, yo demostraba. Y si un bebé, una niña de cuatro años, ya sabe los canones, si sabe dibujar. Pues, yo pienso que también hay una cosa de género, ¿no? Sí. Como que si tu papá es pintor, pues, o es músico. Y el arte se lleva, siempre lo tiene, sí. Pero hay personas que no era que yo tenía dos alumnos, es como una anécdota que tengo. Y había uno muy pido, que era dibujador, así como uno, suelto, tal, pero no era constante. Y el otro quería ser caricaturista o dibujar, pero no tenía el talento. Entonces, ahí hay dos cosas. ¿Y se le puede trabajar al que no tiene talento? El que, mira, lo más sorprendente de esto fue que el que no tenía talento, o sea, no tenía tanta habilidad, se puso a sentarse, cogió esto con la profesión ocho horas diarias y sacó y vive de eso actualmente. Es que se puede vivir. A nosotros nos gusta apoyar muchísimo aquí el arte en todas sus formas, ¿no? Porque no solamente el que viene y hace algo de una manualidad, sino esto también es arte. Los pintores, todas las personas que vienen, que trabajan en óleo, trabajan todas estas técnicas. Entonces, pues, la idea es apoyar mucho nuestros artistas porque Rick es uno de los... Yo me atrevería a decir uno de los mejores, o si no, el mejor en caricatura acá en Colombia. Les voy a recordar los números de contacto de Rick 314-436-1544. 314-436-1544. Y él está ubicado en la carrera 12, número 1030 Sur, en Ciudad Verna. Si ustedes quieren ir a aprender, no solamente caricatura, ¿qué más puedo aprender con usted para que le diga los que le digan? Pues, sí, señora, yo quería dar un teléfono fijo si las personas se están interesadas. Sí. 7-57-46-52, que a veces, pues, para hablar más tranquilidad, las personas a veces me llaman a saber y eso. Y ahorita estoy trabajando con la Corporación Universitaria Hacienda, que la idea es que ha ubicado en la 34 con Caracas. ¿Qué estamos dictando ahí? Puede ser en mi taller o puede ser en la universidad, podemos mirar. Lo que están viendo ahí es maquillaje artístico para Halloween. ¿También lo aprendemos con usted? Estamos manejando efectos especiales. Yo estoy haciendo un curso con un maestro bastante importante de Bogotá. Y la idea es que, pues, tú ya sabes que este es el año pasado, y pues no solamente es la caricatura, estamos dictando un curso de ilustración para ilustración infantil, ilustración de cuentos. La persona que sabe escribir, hay otro taller de prosa, de escritura, involucrado que usted hace su libro, usted, hay una persona que de pronto en el televidente sepa escribir muy bonito, esa parte a mí me falta, la verdad, siempre he tenido como carencia de escribir, pero sí ilustró. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona ilustra y se escribe, pues puede hacer su libro y puede vender en una feria de libros, en una feria cualquiera. Que es muy bueno, es una profesión muy buena y se puede vivir de ella, como dice Rick, porque el que aprende todo lo que tiene que ver con el arte, digamos, en la caricatura y las otras técnicas que maneja Rick, pues entonces pueden llegar a vivir de este tema y viajar mucho porque él estuvo por allá en México, bueno, pero ha viajado muchísimo. Les voy a recordar los números de contacto de Rick. Hay un fijo que es 757-46-52 y 3-14-4-36-15-44. Él está en la carrera 12, número 10-30 Sur, en Ciudad Verna, que es muy fácil de llegar. Y hoy estamos trabajando caricatura en tonos pasteles con las tizas, entonces hasta ahí vamos. Vamos a aplicarle color entonces a ver cómo nos llega. Listo, el primer paso es decirlo es el boceto con un lápiz de color. Esa es cualquier marca, pues, eso sí depende de lo que... ¿No interesa? Lo importante es que hay marcas nacionales, hay marcas... Ahí es lo que yo le digo a la gente, depende del presupuesto. Hay acrílicos muy baratos y hay acrílicos traídos de otro país, importados, pero realmente, pues, depende del presupuesto y el trabajo que vayas a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es el marcador, van a tener un marcador pequeño, biselado. Sí. Eso se consigue en cualquier papel herida del país. Ahí lo podemos dejar ahí abajo si alcanza a ver. Sí, para que lo... Exacto, ahí está. Biselado. Pregunte mi marcador biselado. Es un chat page, ¿cierto? Sí, normal. Ahí está. Y tengo también uno normalito que es de punta tranquila. Más de la distancia. Exactamente. Entonces yo uso estos dos para iniciar. ¿Qué tenemos que hacer primero, Luz Mela? Cristo, en el plan, mira, él tiene, como empezamos, el marcador. Uno piensa que es fácil y toca hacer muchas pruebas y rayar muchas horas antes de hacer esto, pues es importante. ¿Qué pasa con el marcador? Cuando pasa, ya igual que el grafiti, que también ahorita quería hablar de grafiti, de muralismo, lo que queda es ahí. Entonces vamos a hacer dos puntos. ¿Qué es una línea? La idea es que son dos puntos, ¿cierto? La unión de dos puntos, se dan curvos o se dan otra cosa. Entonces, basado en eso, en los caricaturistas en Disney y en libros que he estudiado y bastante cosa, simplemente tú pones los dos puntos, manejas el bisel con la parte de abajo. Como desde la oreja hasta el cabello. Correcto. Mandas directo. En la parte de afuera, ¿qué pasa? En la parte de afuera va a quedar un poquito más gruesa nuestra caricatura. Y adentro va a quedar delgado. Eso es importante en los volúmenes del... Manejar el volumen en cada... De la línea. Perfecto. ¿Por qué? Porque el volumen de la línea es bien importante para nuestros televidentes. Si te das cuenta, hay que hacer muchos ejercicios manejándoles. Él tiene un cabello que lo tiene recogido, pero a mí me gusta dejar esto grueso en la parte del contorno para que se note. Si se dan cuenta, toca de un punto a otro punto sin pensarlo, pero obviamente por eso tenemos el boceto ya listo. Y simplemente lo vamos a manejar así y la colita que se le sale así. Entonces, solamente contorno para que se acuerden. No tienen que echarle marcado a todo. Rallarle, porque ahí lo rayan y no hace nada. Simplemente estamos manejando contorno. Menos es más. Siempre yo le digo a las personas que están en esto. Menos es más. La caricatura que no es un retrato. No hay tanto detalle. Simplemente, si hay nuevos elementos como la que tuviste, que eran tres rayas, y sabe que soy yo. Perfecto. Entonces, seguimos ahí, las orejas. Sí. Si no, les queda de ruedas. Un momentico para que nos tomen esta parte de acá, porque el tema es importante lo que estamos haciendo. Ahí está. Entonces, ahí va la oreja, ¿cierto? Sí, señora. Él tiene acá, como él es delgadito, pues, en la contextura de él, se le sale acá como esto, la parte de cuando él se ríe. Si te das cuenta, el pómulo saliente. Aquí lo analizamos a Christopher. Lo mismo la orejita. Se la saqué acá hacia afuera. Esto tiene que hacerlo uno, mira, en minutos, porque en la feria del libro o en las ferias que uno trabaja o algo así, la gente no, generalmente no tiene tiempo. Entonces, si usted se demora una hora, la gente se va a aburrir. Y esto no sirve. Yo estoy acá demorado porque estoy explicando, pero realmente la caricatura se demora. Yo lo he visto trabajar, yo lo vi trabajar y es rápido. Cuando estuvimos en Iserrate. Sí. Es una cosa que la persona tiene afán y, pues, nos está regalando su tiempo acá como el compañero. Y ojalá la mande marcar como Luis Mija, que ya tiene las caricaturas. Yo la tengo marcada en la casa, me quedó muy buena. Todo el mundo tiene que ver con esa caricatura. Sí. Porque quedó exacta. Exacta. Lo importante es que va a quedar muy pinta porque tiene una expresión muy chévere. Expresión de hiles. Y como les dije, cuidado con los ojos. Yo lo puedo manejar con este. En la parte de adelante sí puedo usar el otro marcador para las personas. Yo puedo usar un solo marcador, pero el huelgadito me hace que me quede los ojos. ¿Más delicado o...? Sí, la línea. La línea. Simplemente lo tengo que manejar, si se dan cuenta. Esto me gusta dejarle. Hay personas, artistas que conozco, que dejan, aplican todo el color y hacen negro. Y después con un puntico de acrílico le ponen la punta. A mí no me gusta. Yo dejo la reserva del papel porque lo que queda del papel es muy brillante y cuando queda sobrepuesto no me gusta, si se dan cuenta. Se van a usar mucho. Todos los trabajos con lo que no me gusta. Pero eso sí es angustio. Hay personas que le pueden poner con la gotica de acrílico. Les voy a mostrar acá a Obama mientras Rick alista ahí unos materiales que acá tenemos acá. Se ve muy parecido. O sea, ¿este qué tipo de caricatura es? No, ¿ese es un retrato? ¿Sólo? No, es un retrato pues ya ahorita como tenía uno que cuando estaba más joven de la presidencia y ahorita pues tiene sus canas. Esta técnica se llama gouache. Sí. Es como parecido a la témpera. Bueno, yo creo que es lo mismo, gouache, pero lo consiguen en la, ¿cómo se llama? Esta es foto, ¿cierto? Es una foto de Obama. Esta es un retrato muy parecido. Sí, Obama pues quedó ahí lo que traté de sacar fue el fondo y el color de piel de él que es bien difícil. Las personas morenas pues toca trabajar, pero pues los detalles. Pero igual ahí le dio sombra entonces se ve luz y se ve bien en esta. Vamos a ver, esta que tenemos acá. Este es un polígrafo, polígrafo pues de, no sé, como tipo así como BIC o algo así. Un polígrafo del que hacía uno en el colegio. Ese tipo de, esto es solamente tramas. Si se dan cuenta del volumen de línea, es una guerrera. Ese es el tema de medieval dreams que tengo. Y tengo una chica que es de Vietnam que pues me mandó la foto. Sí. Y esta es una técnica, es solo tramas si se dan cuenta. Eso es como un retrato, pero de cuerpo entero. Esas son las tizas que estaba manejando acá. Las que ahora las va a aplicar, ¿cierto? Que las va a aplicar a nuevos estilos. Si te das cuenta aquí, estoy cruzando. Es pura rayas así. Sí. Muy esto. Y en realidad están rayas por todo lado, ¿cierto? Sí, pero se va, con las rayas se van. Es forma de hacer eso. Es como el volumen. Lo que vamos a hacer con Christopher es otra técnica, que es más, como más real. Esto es aerógrafo, que es otra técnica. Que también la trabajan. La aerógrafo, sí, pues es como mi técnica. Y esta es la que va a quedar como Christopher, acerática, desaparecida. Ya lo vamos a mostrar ahorita a nuestros. Si se dan cuenta, esa tiene un marcador y tiene colines, acrílicos. A mí me gusta la técnica, a mí me gusta lo mejor, porque no solamente una técnica, sino que nutres y tienes varias técnicas. Perfecto. Esta es la que estamos trabajando el día de hoy. Esa técnica. Esta técnica, que es la que nos estaba comentando ahorita Rick, que es muy... Tiene algo de caricaturesco, pero no mucho, ¿cierto? Sí, ahí es la técnica más sencilla. La que se ha hecho en Colombia. Si tú vas a Disney y hacerte una caricatura, ya te van a exagerar más. Dependiendo a la persona por qué se le pregunta, si quiere bien exagerado, quiere así. Este ceráctico, lo único que le exageré fue las gafas y el mentón, que le da bastante. Y los pelos, el cabello, le da bastante. Pero si te das cuenta, esa es la caricatura que sirve. La gente que quiera conseguirlo, pero tiene que mandarlo a importar. Eso se llaman art stick, como palito de arte en inglés. Es art stick. Eso es. Entonces, es como un color en bar. Perfecto. Y pues aquí hay varias de... Bueno, sigamos con nuestra caricatura. Ahorita les vamos a mostrar otras. Lo que estamos haciendo son los contornos. Esto es muy rápido. Él tiene su cabellón bastante como... Ondulado. Onduladito. Sí. Y ya. Ahí ponemos eso. ¿Qué sigue? Con el otro marcador, ¿qué dijimos? Lo que vamos a hacer es eso. Y es importante un marcador también puro, puro delgadito. Lo vamos a buscar. Entonces sería bueno con el marcador. Este es la sonrisa que él no nos quiere como reír mucho. Pero gámonos el favor de reír. Con los labios doñaditos de él, vamos a hacer... Y las comisuras. Esto es importante. Porque yo le hice la boca al grande. A pesar de todo, tiene la boca como grandecita. La boca a él es bastante como grandecita. Retras. Y ya los últimos detalles. Me muestran los dientes. Entonces él tiene los labios muy delgaditos. En eso tiene que mirar mucho la observación. Este es el evidente. Para hacer caricatura. Y lo que yo le digo a... Mira, yo llevo ya 18 países. Ahorita estoy en Nueva York. Y en cualquier parte la gente le gusta esto. Entonces puedes viajar. Y las personas que yo le digo, mira, háganle taller. Que su inversión la re... Es como que se le... Se hace la inversión, pero se recupera pronto. Es importante. Y en todo siempre se hace una inversión. Siempre les decimos acá, para cualquier trabajo que ustedes vayan a hacer, sea manualidades, en este caso de arte, tienen que invertir. Pero se recupera pronto la inversión. Se recupera porque mira que en casa con los amigos de uno, las personas les gusta la caricatura o esa parte. Ya tenemos un micropunta. Marca cualquiera, pues no importa. Pero que sea micropunta, ese 0.5. ¿Ese para qué le sirve? Para los detalles acá, empezar a trabajar. Pero es muy delgadísimo. Como de sombrear ahí. Entonces yo empiezo a hacerle sombras acá, la parte de la nariz. Que él la tiene hacia arriba como respingadita. Y él tiene la nariz ancha. No la tiene delgada. Creo que tendría algunos ancestros como de... No sé, costeños. Se tiene una fisonomía bastante como de los... De los caribes. Esos ciencias que tuvimos. Que ellos son pérmulos. Carras, a nosotros pues de los chipchas. Entonces, cada persona en Bogotá, en cada esto tenemos unos diferentes. Y eso es importante saber las raíces de dónde venimos, ¿no? Para la parte de acá, a mí me gusta mucho trabajar los ojos. Sí. Yo que toda mi vida he trabajado los ojos porque, como dicen, son el espejo del alma. O sea, si tú tienes la caricatura y se parecen los ojos, ya tienes un 80%. 80%. La mía quedó exacto en los ojos. Los ojos es muy importante. Sí, bien. Y hay muchas técnicas y te dan cuenta cuando miren el gel boy o las caricaturas, los retratos que traje. Yo trabajo mucho en los ojos. Y me parece muy bueno, pues es que es muy chévere en los ojos porque está la expresión de todas las personas. Ahí lo estamos viendo. Y esa mirada es miedo, se ha sido bien. Y el boy es la técnica, es la aerografía. Sí. También estoy trabajando ahorita mucho arte, muralismo. Ahí se puede, ahí se está abriendo para que ustedes vean. Exacto, miren qué bien, la mirada profunda de esta persona. Sí, sí, ese es el boy. Pues a mí me gusta mucho el cómic. Y ahorita que estamos haciendo muralismo de Art Street, que es pues la pintura que ustedes ven que es conocida más como graffiti en la calle. Una risa otra vez. Entonces ahorita estamos hablando un poco porque también vamos a hacer una... Él no se ríe para nada, un poco de memoria. Cuando la persona no se ríe como Christopher, que él es tímido, a la risa. Así como dice, él nos toca memoria visual. Sí. Cuando tenemos un niño enfrente de tres años, de un año, ahí empieza la persona y generalmente dice, no, háganlo usted. Los caricaturistas muchos, que pues depende de la experiencia. Le dicen, no, hágame ese niño, dibujeme ese niño porque yo la verdad no voy de combuna con eso. Entonces los niños tienen otro cánone especial, me gustaría mucho. En el sí está todo explicado, todos los cánones, me gustaría mucho porque lo vamos a obsequiar y en este tengo un don abstracto. ¿Y ese es el obsequia cada que hacen en la clase con usted, les obsequia el...? El CD tiene que costar 25 mil pesos. Sí. Pero la verdad, la persona que tiene el curso tiene incluido el material. El material para que ustedes lo aprovechen. Hoy están entregándole el CD y le están entregando una foto de GAU para que ustedes... Es una caricatura. Una caricatura. Una caricatura, esta sí es caricatura para que ustedes la tengan y es un tesoro de verdad porque es bien valioso este obsequio que le están dando el día de hoy para que ustedes vieran. ¿Esta quién es? Esa soy yo. Sí, es una caricatura bastante exagerada y esta es otro estilo más de ilustración. Mira, Pablo, tenemos, sí se parece, nunca pierden los rasgos, ¿no? En la caricatura. Mira, la risota, las presiones, yo tengo bastante ojera. No, ahí está perfecta. Sí. Esta es una caricatura muy satírica, la orejita, si se dan cuenta. ¿Y esta? Y esta es más ilustración. Sí. Hizo aquí un compañero que se llama Boca. Un saludo también para Boca, muy buen. Es un ilustrador muy famoso, muy importante a nivel editorial. Si se dan cuenta ahí, ¿qué hizo? Ya se trajo todo esto, yo tengo un gaba muy largo y ese día pues mostró mi cabello y se nota que soy luz. Entonces, para que los peleantes se den cuenta que no solamente es la caricatura que viene en la calle, sino en los centros comerciales o esto, esta es la que se parece mucho. Y vamos a empezar, vamos a ir del alto. Sí, sí, ya se nos va a seguir del alto, empezamos un poquito tarde, entonces vamos del alto. Listo. Entonces vamos a trabajar un tono que se llama ocre. Sí. Quiero que las personas miren estos tres. Me le hagan una paneo ahí. Sí. Esto es muy importante porque les estoy mostrando, mira, siena natural, primero que todo ocre. Ocre y siena. El amarillo. Sí. Este que estoy tocando acá, ocre. Este de acá es un ocre más encendido. Más encendido, sí. Este es como un terracota. Sí. Y el otro es como un... Ya tiene la morada, es oscuro y el negro. Entonces vamos a empezar, para la gente que está mirando, se les va a enseñar también teoría del color. Que es importante, siempre les enseña, ¿no? Teoría del color. Y yo siempre empiezo, generalmente, de claro a oscuro. Entonces, aquí se dan cuenta. Es importante que, vamos a empezar con este. Importante esto, un foamy, la lámina de foamy que la tengo acá. Ajá. Vamos a mostrar. De esa que venden un calibre normalito. Normalito, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la dejamos así, la tiza no... No resbala. No resbala. O sea, no queda como uniforme. Sí, no se queda. No se queda. Como la de Ceratica, que quedó muy uniforme. Sí. Lo mismo que les comentaba, de un punto a otro punto, y luego vamos a pensar. Simplemente vamos a rayar. Sí. Siempre yo le digo a las personas que esto, el cerebro, sí, hay un maestro que se llama Aturcio, nos hizo un taller con él, muy famoso, nos comentaba que el músculo y el cerebro hay que recitarlo, igual que la memoria. De ahí, mandó la información, como un rayo, o algo así, a todo el brazo. Y las personas dibujan así, con la muñeca. Terrible. Tienen que manejar todo el brazo. Yo puedo manejar, es un dibujo a gran formato cuando hace... Gran escala, lo puede hacer también. Pero entonces tienes que manejar todo el brazo. Mira, todo esto es una conexión con el cerebro. Entonces es importante. Yo lo que estoy haciendo es, de un punto a otro punto, ¿qué hago? Le estoy dando la base. Todos los trabajos que ustedes dieron acá, y la gente que quiera ver mi Facebook, hay como 5 mil votos. ¿Tiene página, solo lo buscan como Rick Suárez? Sí, Rick Suárez. Rick Suárez en Facebook. En wix.com tengo una, pero entonces estamos bastante... Bueno, entonces en Google pueden mirar, y ahí está toda la información. Hay muchos videos de body paint. Sí. Ok, pues para que las personas aprendan también a pintura corporal. Si te das cuenta, es simplemente así. Ahí, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Que es una sombrita. Sí. Entonces ahí no tenemos problema. Con el segundo que se... Este día no se acuerda, es que es más oscurito. Entonces... Y el café es bien importante. Entonces vamos a empezar ya a trabajar el color más oscurito ahí. Y también naranja, porque es que mira, no hay un color piel que diga, yo le eché color piel y ya. Y me quedó exacto, ¿no? No. Tiene uno que prepararlo. Así como el de Obama, como el de varios, inclusive el rosadito y todo eso. Entonces ahí vamos a mirar que hay uno más oscurito. Sí. Entonces, en las partes claves, porque si te das cuenta, el pez de Christopher es oscurito. Él no es blanco. Porque no es pez como perigueño. Y ya yo... Entonces vamos... ¿Sí te das cuenta que está cambiando un poquito? Sí. Como piel canela. Ah, piel canela. Toca cantarle piel canela, sí. Ahí queda bien. Y aquí, se me había olvidado, mira, aplicar en las orejas, que es bien importante. Sí. Más o menos si quieres hacerle fondo, si no, pues sencillo acá, pues por el tiempo. Pero entonces vamos a hacerle acá esta parte más oscuro. ¿Se dan cuenta yo? Para resaltar lo que es la nariz. La nariz, porque la tiene para arriba. Listo, ahí está. Y importante en la parte de los ojos, está con el sudar. Siempre va oscuro la parte de acá. Entonces uno lo va trabajando. Todo esto es en el centro de la nariz, ¿cierto? Sí, señora. Todo esto y más cositas que esto, pues obviamente es como, pues por el tiempo. Un abre boca nomás. Pero esto es como para que la persona diga, oiga, chévere, porque son ya casi 40 años. Sí, creo que desde yo trabajaba toda mi vida desde pequeñito. Y pues ha habido trucos. Y mira que es importante, pues no solamente la universidad, mira, sino también conocimiento con otras culturas, los viajes. Ahí es donde uno aprende todo lo que uno aprende. Es importante inculcarle a los niños el amor al arte a temprana edad, ¿cierto? ¿Qué edad maneja usted para enseñar? Yo cinco. ¿Qué edad maneja usted para enseñar? Y ella tiene cuatro y ella ya hace cosas muy bonitas. Entonces, ya un niño, porque un niño de dos años está jugando y pues es muy complicado. A mí me gusta de ocho en adelante, pues que los niños ya sepan de qué se trata. Acá también le está dando forma a la nariz, esta parte oscurita de acá que le aplico ahí. Esa también es como el que te dije, que es un colorcito que se llama... Para que se dé la diferencia entre el rostro y la nariz, o si no, no va a quedar todo plano, ¿cierto? Exacto, es un tipo que se llama como oque. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije al principio que es como si fuera un cilindro. La nariz es tres veces así, es como en 3D. Si le hacemos esta parte, vamos a empezar a oscurecer. Él va a empezar... Y lo voy trabajando, no solamente tiene que esto. Yo, mira, ahora le metí naranja. El naranja es importante porque estamos construyendo un color pie. Sí, generalmente lo hago es... El naranja lo va a poner muy sutil porque él tiene el... Con las personas blancas se aplica mucho naranja. Y rosado. Cuando son muy blancas la piel. Cuando es rosa, pero muy difuminado, no. Hay varios rosas, si te das cuenta, este es más clarito. Entonces, ahí vamos sacándolo. Estamos generando, pero siempre de un lado hacia otro. Nunca nos podemos quedar ahí en un sitio. Porque manchamos. Se va a manchar y no se va a ver el... Y simplemente así. Y vamos manejando todo el tiempo. Ahora, la última sonrisa de la noche. No quiso reírse nunca. Entonces, hacemos acá la parte de la comisura. Sí. Él se está quedando muy bien y espero que manden más. Ahí, ¿qué se le puede resaltar para hacerlo más caricaturista? Yo pienso que las orejas de las fuera pudieron sacar más. Pero yo lo que queríamos ver acá era mucho el parecido, pues, de las personas que están empezando. Sí. Así empieza uno. Pero después puedes hacer la caricatura como las que mostraron los de mí. Que eran muy exageradas. Su nariz sí es grande, sí es más grande. Entonces, por eso la puede... En el rostro mío, ¿qué se puede resaltar? Lo que habíamos hablado de la boca y los ojos tuyos. Sí. Los ojos son bastante llamativos. Y tus párpados, el cabello. A mí me parece que lo más chévere es la boca. ¿Sí? Si te diste cuenta, la sonrisa de él es muy bonita. En la que me hizo a mí la caricatura, se ve... Todo el mundo que la ve, dice, ¿estás usted? Claro. Quedó perfecta. Le voy a aplicar un poquito más de ocre, que es este que estoy haciendo acá, un poquito. Sí, ocre. Y siena natural, acuérdese de ese papel. El siena es muy bonito. El siena es muy bonito porque de ahí construye todo. Él no tiene arruguitas con 20 años, como dicen yo, también tuve 20 años. Sí. Él no tiene expresión. Para las personas adultas, adulto mayor, sí tenemos que tener esa expresión. Y colocar las arruguitas, que son parte de uno. Porque se ve más bonito, sí es parte de uno. Es parte de uno, uno va envejeciendo, como dice, pues, o sea, no envejeciendo, sino como que madurando, como decía ayer. No, no, eso va uno envejeciendo, eso no le pongamos a... A medida que pasa, se van resaltando más las arruguitas y todo eso. Y es un proceso normal y bonito del ser humano, ¿no? Porque, o sea, no tendría razón de ser. En la caricatura hay una cosa que la gente tiene, de pronto su... una verruguita o tiene cicatriz. Uno le pregunta al modelo, lo importante que le digan eso porque se pueden meter en demanda. La verdad, a la persona le dice, uno le dice, ¿quieren? No, no, esa cicatriz que me encanta. Entonces uno hace una sequía y se ríen de ellos mismos. Pero hay gente que dice, no... No le gusta. No me va a poner... Yo realmente lo que es cositas así de efectos no los exagero. A no ser que la persona me diga, hágame ese lunar gigante más grande. Entonces yo le digo, ah, bueno, pero está autorizado. ¿Quiere que se le resalte? Pero depende de la cultura también. Aquí ahorita tengo un azul clarito para los dientes. Si se dan cuenta que los dientes tienen blanquitos, entonces vamos a hacer una sombrita al principio de la caricatura. ¿Solo al principio? Sí, en la... esto y entre los dientes. Pero muy suave. Como en la comisura de la boca, ¿cierto? Sí, entre los dientes da... ¿Qué hace esto? Volumen. Sí. Porque es que nada, en el cuerpo humano todos somos cilindros. Nosotros todos estamos manejando. Por eso yo lo manejé ahí en tres cuartos, no de frente. Yo le digo a las personas chévere que empiecen de frente por los cánones que le damos en el curso. Va a ser primero de frente porque no es fácil. Es simplemente manejar que un ojo sale acá, de aquí sale la nariz. Hay unos cánones desde Leonardo da Vinci. Pero eso pues no hay que entender. Igual eso se los van a explicar cuando vayan a tomar. Les voy a recordar los números de contacto de RIC. Son 314-436-1544. Entonces 314-436-1544 es el número de contacto, el número celular. Y el número fijo es 757-46-52. Él está en la carrera 12, número 10-30 sur en el barrio Ciudad Verna. Que es muy fácil de llegar, ¿no? Por la décima, por todo. Tienen por dónde llegar hasta por la calle 11. También pueden llegar pues para que ustedes vayan, conozcan a RIC. Y elaboren todas estas caricaturas y otros temas. ¿Por qué no hablamos un poquitico de la pintura en el cuerpo? Ah, bueno. ¿Cómo de paint? Exacto. ¿Y quieren pueden enfocar un poquito? Por ahí hay unos, sí. Sí, señora. Hay unos que hice para Comic Con. Sí. Lo hicieron en Medellín en octubre del año pasado. Sí. Hay otros que se hizo en un local de tatuajes, ¿verdad? Como que nos daban la oportunidad ahí. Entonces, generalmente... ¿Qué sigo conmigo? Sí. ¿Vale, la tristeza? Contando. El poder es muy chévere en el sentido de que estoy incursionando en efectos especiales. Y la idea es que, pues tú sabes que en lo de los zombies si vemos guapos y todo esa cantidad de cosas viene también incluido. Y eso me apasiona porque yo he sido muy... Y he visto, bueno, he visto en Facebook, le he visto varias, por ahí le he dado varios me gusta, ¿no? Sí. Son, esos cuerpos quedan espectacular pintados así, ¿no? Sí, la idea es que es para las personas que no sepan, es pintura corporal en inglés. Sí. Y la chica que ven ahí, ella tiene una tanguita pequeñita y todo es pintado. Si tú ves, parece que fuera un disfraz. Sí. Pero resulta que a lo lejos, tú ves, y eso es pintado y ella no tiene nada por debajo, ¿me entiendes? Entonces... Si no, pues nosotros no la podemos hacer aquí en el programa. No, aquí no podemos hacer esa. Porque es, pues, pues, nos mueve las orejas por ahí. Pero la idea es que, si te diste cuenta, nosotros voy a pedir todo, se le pueden mezclar cosas. Hay una de las películas especies que es verde. Entonces yo utilicé cosas de porcelaní, crón, látex. Entonces va nutriendo lo que uno quiere. Sí, claro. Y en el arte, como no hay reglas, yo siempre le digo a mis alumnos, olvídese de todo lo que aprendió, porque no hay reglas. Nos queda como dos minuticos a ver si alcanzamos. Ahí ya le puede trabajar más ligero. Y mientras tanto me regala dos números del 1 al 53, por favor. A mí me gustó el número 6. 6 y un número. El número 46. Bien arriba para que no nos queden cerquitos. Entonces acá tenemos el 6 y el 46, a quiénes son los ganadores del día de hoy. Recuerden que ya se pueden inscribir a partir de esta semana en Lancheta para que ustedes se lleven este gran obsequio de Col Revistas, que queda en la calle 53, número 1553, local 301. El teléfono es 217-2850. Y en la arquería es en la carrera 52G, número 4210 Sur. Y el teléfono es 230-7845. Mira lo bonito que nos está quedando. Ahí ya empezó a trabajar más rápido. Las personas que quieran, lo que te comentaba, también soy profesor de la Universidad Hacienda, porque terminé licenciatura en Artística en la Corporación Universitaria Hacienda. Allá no solamente hay de esto, sino hay de diseño gráfico. Tú sabes que soy diseñador de la Tadeo, entonces voy a dictar unos cursos de diseño gráfico, de body paint. Allá también las personas que quieran ir a averiguar o conmigo, lo pueden hacer también con la Corporación C, porque lo bueno es que te dan como la certificación. Sí, eso es... Yo lo puedo dar yo, yo lo puedo dar como un curso libre así, pero la Corporación Universitaria... Sí, le da su certificación. Es diferente, pero la persona que quiera certificarse, pues lo puede hacer. Yo soy profesor de la... Y podemos, si te das cuenta, aquí quedó la caricatura. Y lo más importante, pues, que yo le digo a la gente... Firmar la semana, ¿no? Para que esto... Bien, todo el tanto, yo les voy a dar los números, los ganadores. Entonces, las revistas, las tres revistas de Col Revista se las va a llevar la señora Carmen Lilia Páez y la caricatura de Gabo. Y el CD se los lleva la señora Maribel Alzate. Felicitaciones. Recuerden que ustedes pueden entrar a la página de Casabella y ahí aparecen diariamente los ganadores de los proyectos que se dan todos los días. Ese es el afiche que se lleva la señora Maribel Alzate y el CD que nos deja acá. Lo voy a dejar acá, pues. Vamos a mirar el modelo original y vamos a ver la caricatura. Entonces, acá está. Vamos a mostrar la caricatura que le hicieron a nuestro compañero. Ahí está, mire qué bonita. Él no se quiso reír, pero ahí le hicieron una sonrisa muy bonita. Y ahí está el chico. Entonces, mire que sí se parece. ¿Pero qué se ría, por favor? Le tocas que se ría porque es un poquito serio nuestro compañero. Pero bueno, ahí está pues para que ustedes se comuniquen con Rick. Al 314-436-1544 y al 757-4652. Para que ustedes vayan a la carrera 12, número 1030 Sur. Y pues lleven los niños. Que a los niños a temprana edad se les motiva todas estas artes. Y pues van a llegar a ser unos grandes artistas más adelante. Rick, se nos acabó el tiempo. Me encantó verlo. Lo dejo comprometido para un próximo programa. Para que pues él venga y les... Y por favor. Gracias. 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 Gracias.